¿Cómo están amigos que nos siguen por el canal? ¿Cómo están amigos que nos siguen por el canal de ChiloTuber? ¿Dónde nos encontramos, Tony? Bueno amigos, el día de hoy nos encontramos acá en la ciudad de Quesaltepeque. Así es amigos, hemos venido a Quesaltepeque. Fíjense que nos han comentado que aquí hacen buenos atoles. Vamos a probarlos, ¿verdad Tony? Vamos a ver qué tal saben. ¿Qué tal saben? Así es. Entonces, ahorita nos encontramos en el Museo Ferroviario. Aquí atrás, a mis espaldas, no sé si se alcanza a ver. Vemos lo que es una antigua locomotora que ocupaba antes, ¿verdad? Para impulsar el tren. Y pues vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver qué almorzamos, ¿verdad Tony? Porque no hemos almorzado a esta hora. Y les dejamos imágenes de este bonito lugar en el parque de Nejapa. Este, estamos esperando que nos traigan unas hamburguesas. Y vamos a probarlas. Estamos, como les digo, ya vamos a preguntar cómo se llama el puesto. Ya nos trajeron las bebidas, miren. Ahí vemos a Tony que siempre nos anda acompañando. Suscríbanse a su canal también, ¿verdad Tony SB503? Apoyen lo que necesitamos llegar a los mil. Pues, ya les contamos cómo saben las hamburguesas. Bueno amigos, ya nos trajeron las hamburguesas, miren. Por 3 dólares. Por 2.50, perdón, los mega hamburguesones. ¡Qué buen servicio! Miren, un montón de papitas. Y estos botes, uno tiene salsa negra, otro tiene mostaza. Y el otro tiene chile, miren amigos. Bien servidos a cuerpo de rey, Tony. ¿Qué tal te ha parecido? Están buenos. Ya las vamos a probar nosotros amigos. Bueno, me están diciendo que la venta de hamburguesas se llama torta y hamburguesas Missy o El Gordo. Entonces, les puedo decir recomendadísimo cuando vengan, pregunten por ellos. Aconsejable, díganme vienen de parte de extinatura. Hagan una respuesta. Llaman a negociar eso, fíjense. A eso se le llama estrategia. Pero sí amigos, hasta ahorita estamos bien. Estamos nice. Y nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vaya, miren, así la vienen a buscar amigos y seguimos. En Quesaltepeque había una estación de tren cuando iba rumbo a Sonsonatio Santana, si no estoy seguro. Y pues este, ha quedado pues los resabios de este lugar, ¿verdad? Y lo han vuelto a un museo. Bueno, que el museo pues hoy está cerrado, los sábados no abren. Y nosotros venimos sábado. Pero el parquecito está bonito. Está bonito el lugar, está bastante agradable. Está lleno de árboles. Y eso es lo bueno. ¡Gracias! Este es la estación de tren, hoy convertida en el museo aquí en Quesalte. Fíjense que yo no sabía el dato, pero fíjense que aquí es donde nacen, dicen, las flores de papel encerado. Por cierto, han decorado con papel encerado y como que en junio, julio, hubo un festival de flores de papel encerado. Miren, no sé si alcanzan a ver las imágenes de la gente que elabora. Esta no tiene nombre. Esta sí, miren, se llama Carmen Guadalupe Barahona. Francisca Doratovar, otra que no tiene nombre, otra mía. Y es la forma como elaboran artesanalmente las flores de papel. Esto es, como les repito, lo que podemos hallar aquí en el Museo Ferroviario. Fíjense, amigos, de que hay algo que me ha hecho bastante la atención. Es ver que hay bastantes jóvenes en el parque que se esconden a las cámaras, no sé por qué. Yo creo que le tienen miedo. Pero fíjense que está bonito, está bonito el lugar. Una opción que yo no conocía, que sea para venir un rato a pasear con la familia, con los amigos. Poder decirles, amigos, recomendado. Miren, amigos, aquí andamos ya en la placita, le dicen. Venimos a buscar los atoles, ya vamos a ver. Ahí veo unos puestos. No sé cuál de todos será. Pero, bueno, en este veo que son... Son como antojitos los que venden, miren. Vemos que venden antojitos. ¿A cómo el plato de yuca? Uno veinticinco. Uno veinticinco. Miren, amigos, esto es lo que podemos hallar en Quesalta y empanadas también. Aquí encontramos de todo, para todos los gustos. Y, pues, miren aquí hay hasta elotes preparados, miren. Así fuera ciudad delgado, amigos, pero bueno. Y ya llegamos donde la señora del otro. Miren, amigos, pues ya llegamos donde la señora que vende los atoles. Entonces, ¿su nombre, señora? Yesenia. Miren, a treinta y cinco centavos me dicen que hay de piña y poleada. Arroz en leche, parece. Y maíz tosa y de piña. Miren, amigos, y a treinta y cinco centavos está baratísimo. Miren, ya hay varias gentes aquí tomando su respectivo atol. ¿Y usted viene seguido, caballero, a tomarse su atol? Claro, seguido. Seguido. Ah, qué bien, qué bien, qué bien, miren. ¿Y usted, caballero? Aquí estamos también echándole ganas. Echándole ganas. Pues, miren, amigos, ¿ustedes son de aquí, de Quezalte? Sí. Ah, miren, qué bien, qué bien. Nosotros, primera vez que venimos por la fama de los atoles y ya los vamos a probar también. No, esto está rico, todo está rico. Ah, ok. Bueno, amigos, miren, ya tenemos aquí el primer atol que vamos a probar hoy en la tarde. Y ya les contamos, amigos, a ver qué tal está. Está rica la poleada, siempre me ha gustado. Y ya les vamos a mostrar los demás atoles que hay. Miren, amigos, está rico, está rico el atol, está poleada. Vamos a probar el de piña, todavía está probando el de maíz tostado. Y le digo, se le llena a la señora, miren. Miren cómo tiene ahorita de personas que vienen a comprar atol. Y no crean que solo llevan uno, llevan tres, cuatro, porque primero está barato, segundo, son bastante buenos. Hoy vamos con el de piña y ya probamos el de maíz tostado también. Están bastante ricos, amigos. Y poderles decir, está rico también el de piña. Es recomendado venir donde está señora y, como les digo, se le llena. Se le llena. Ya terminamos de tomar los atoles, miren cómo andamos todos acalorados hasta colorados. Yo creo que me veo. Están bastante buenos, les diré, amigos, los atoles recomendados. Fíjense que aquí se llena, miren cómo está topado ahorita de gente. Cuando venimos, habían pocas. Pero ya ahorita, yo creo que de aquí a una hora más, ya no hay atoles. Pues miren, las señoras le venden atoles de diversidad, que ya se los mencionábamos. Venden elotes cocidos, venden tortitas de elote, tamales de elote. Pues tienen variedad realmente y valdría la pena que nosotros vengamos, verdad, amigos, hasta acá, a Quesalte. A partir de las 3 de la tarde, todos los días creo que se ponen. Y, este, como les digo, miren, se le llena. A mí me sorprende el lleno que tiene. Y esto es lo que llamamos de aquí en Quesalte. Bueno, amigos, hasta aquí llega ya el final de un nuevo video, verdad, Tony? Vamos, vamos full ahorita, Tony, se comió un atol de maíz tostado, un elote loco raspado, que más te comiste, a la hamburguesa y las papas. Yo me tomé dos atoles, señores, y más la hamburguesa. Voy full, pero full. ¿Qué tal te ha parecido todo aquí, Tony? No, es una ciudad bastante bonita. El único detalle es que se siente bastante calor. No sé si será en temporada o si siempre se sentirá así, pero es el único detallito. Sí, es cierto, amigos, se siente un gran vapor. No sé si porque estamos en invierno. Pero de ahí por lo demás nos admira ver que es una ciudad bastante comercial también, llena de vendedoras. Por ahí encontramos una cosa extraña que era corazón de bambú o bambú tiernito, algo así. Nos pareció bastante que no habíamos visto en otro lado. Dejen en los comentarios si lo han probado. Si lo han probado, así es. Y pues, si les ha gustado, suscríbanse, denle un gran like. Y saludos a Turisteando con Luis que no nos pudo acompañar, ¿verdad? Y pues nos vemos en una nueva Chilo Aventura.